Hoy el departamento del Cauca fue víctima de varios ataques de las disidencias de las FARC. Tres militares resultaron heridos. Fernando Rojas nos amplía. A esta hora es noticia en el departamento del Cauca el hostigamiento del que fue objeto la estación de policía del corregimiento de Mondomo en Santander de Quilichao. Videos que circulan en redes sociales muestran como hombres de un grupo armado se protegen con las fachadas de las viviendas. 15 minutos duró aproximadamente el hostigamiento y a esta hora hay sobrevuelos sobre la zona. Asimismo se presentaron 21 ataques con drones en la parte alta de la Salvajina en el municipio de Suárez, Cauca. En este ataque tres militares resultaron levemente heridos. Asimismo se presentaron dos combates entre el ejército y las disidencias de la Jaime Martínez.